buenos días buenos días cómo están mis chicas bueno comenzamos un día más este acabo de llegar de gimnasio les hice bueno cuando vean este vídeo ya van a saber que les hice un vídeo live el día de hoy mis chicas este son las 6 y 10 tengo 10 minutos para arreglarme y para poder hacer mi vídeo en el canal de cupones así que pues este vámonos 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 arreglarnos me voy a sacar la ropa aquí en el garage no no entro con nada de lo que llegó a la casa nunca 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 muy raro que a menos de que no me haya bajado del que no me haya bajado del carro entro con las cosas a la casa pero si no no mis chicas aquí tengo mi light sol tengo todo todo dejamos aquí en zapatos todo eso así que bueno me voy a cambiar de hecho miren no les miento voy a cambiarme a sacarme todo esto a ducharme arreglarme y a empezar el día con vídeos y trabajo duro y bueno mis chicas por aquí andamos por aquí andamos este ya salimos con el primer videíto tengo mis cosas aquí en el carro no no me gusta hacer mis vídeos adentro de la casa porque ahorita mi marido está trabajando y segundo este adentro está muy oscuro entonces como les digo mis vídeos los hago súper temprano entonces no puedo no puedo como se dice no puedo con la luz no me da la luz entonces bueno ya salí voy a dejar estas cosas todas las cosas que yo voy comprando chicas todo yo lo voy dejando aquí afuera de la casa no lo meto se quedan algunos días aquí afuera este porque imagínense limpiar y limpiar y limpiar todo entonces lo que yo hago es lo dejo aquí afuera roceo con un poquito de light sol y todo eso y luego si ya este ahorita me voy a poner a hacer otro 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 videíto y compré estos a compré estos como se llama estos shelves compré estos shelves en eh 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 en target estaban en estos cuestos cuestan como 60 dólares y los compré en 25 les dejé un vídeo en el canal de cupones espero que lo hayan visto son estos de aquí son un libre son un se llaman bookshelves así y vienen cinco uno dos tres cuatro cinco los voy a usar por el momento estos yo los quiero usar para poner mis zapatos sinceramente mis chicas entonces voy a empezar a armar el cuarto abajo entonces también me encantó esto como se ve con esta silla así voy a tratar de tomar unas ideas por Pinterest y lo voy a hacer y lo voy a hacer este y lo voy a tratar de hacer así y miren estoy aquí tiene los zapatos de Mateo tienen que estar listos para para mañana se pone uno se pone otros le terminé comprando unos zapatos en en esta como se llama esta tienda en los lavo aquí afuera porque son una cochinera en esta tienda de de famous food pero pero no chicas a los zapatos no funcionaron y costaron como 80 dólares costaron 80 dólares esos zapatos y no funcionaron porque como les digo Mateo viene Mateo viene Mateo viene y yo tengo que tengo que darle lavando todos los días básicamente los zapatos entonces como esos zapatos tenían que estabilidad que no sé qué como ellos están en la garanja y todo eso no chicas no les funcionaron les voy a mostrar los zapatos que son él viene lleno de pelo de pelo de todo eso entonces hay que lavar los zapatos todos los días y esos zapatos yo los lavé y se hicieron durísimos ya les voy a mostrar cuáles vámonos para para Walgreens bis chicas ahorita está bien temprano todavía casi no abren la tienda falta como unos 4 minutos para que abra la tienda pero quiero probar una oferta que ya la estaba buscando pero yo estaba buscando unos productos de liquidación pero no no los no los encontré entonces me voy a ir aquí a una tienda cerquita que tengo de mi casa para ver unos productos a ver si es que los encuentro que nos está regresando puntos quedan bien entonces sí voy a ver a ver qué qué tal me va con esa oferta y y hacer otra otra compra también mi esposo me escribe me escribe y me dice a por qué por qué estás haciendo videos afuera y le digo porque cuando hablo grito y estoy trabajando y dice no ya mismo salgo y no voy a trabajar todo el día entonces pues este según él que nos vamos de escena romántica dice que va a llevar a desayunar mis chicas que tal esa escena romántica de este señor Ponce bueno vamos a ver a ver ojalá nos vaya bien en esta en esta oferta y ya terminamos rapidito rapidito el día mis chicas ya este con los videos veamos nos estamos ahorita yendo al correo ahí voy a llevar unas dos cajas que me bueno una caja y un paquete pequeñito que me falta a las direcciones me gusta comprobarlas por ya les conté ahí en el en vivo que que mi esposo me enseñó a comprobar las direcciones por google porque si no este se me ay este viento porque si no este se a veces pongo mal algún número o algo o me envían la dirección mal entonces faltando un número o alguna cosa entonces así yo comprobo y las direcciones si están bien si no pues porque si no después es un relajo que les iba a decir y pues nada nos vamos a nos vamos a ver un counter para la cocina vamos a cambiar ahorita terminamos solamente con la isla y ahorita nos falta la otra parte de la cocina o sea al frente todo lo que rodea la cocina entonces poco a poco lo hemos estado haciendo las chicas de a poquito de a poquito bueno veamos si encontramos el counter que estamos buscando a veces ninguna es ¿no? usted quiere de carbón ¿no? no no sonrías porque dice que se ve sonriendo porque cerramos los ojos es que tenemos nosotros una un grill pero es de es de gas y mi esposo dice que él quería uno de carbón pero ya le veo aventando el carbón a ver si es que puede aventar el carbón digo que para qué sonríe si ni siquiera se nos ve la cara vamos a ver a ver qué si encontramos el mismo color del que habíamos puesto ese que compramos esa vez estaba en el fuerte o no chuta porque si no está en oferta ya no porque el de la cocina de la mitad pago él pero alrededor me toca a mí entonces ¿cuál fue el que pusimos? ese no ¿cuál fue? ¿este? el B ¿cuál fue? no ese brigante no fue este de aquí creo que fue no no este este ¿no? ah ah ese ese es ese es el ah sí creo que ese es el más barato sí ese es ¿no? vamos a preguntar pues si queremos el mismo color en en todo y yo lo estaba limpiando solamente con agua pero es este de aquí ve estos son los que necesitamos ¿no? pero aquí dice quart mármol este es el nuestro granito este es el que necesitamos llevar bueno vamos a ver qué dicen pues aquí bueno ahí está mi mariditi ya hicimos ya compramos el cover top ese de encima y estoy viendo yo por aquí tengo compré uno de estos en en Dollar Street de estos de aquí obviamente costó un dólar pero me alcanzó para un solo cajón no les he mostrado todavía cómo está porque quiero mostrarles cuando ya esté todo puesto porque se ve un poco raro con que negro en el medio y luego en frente otro color que de hecho también las sillas las compramos aquí en Home Depot pero no aquí si no las compramos en línea porque no las tienen aquí entonces estos de aquí son son para ponerlos en los cajones como para que no se raspen o a veces uno mete algo que está pues no mojado pero sí puede ser húmedo miren estos así hay de muchos colores por aquí este de acá y pues bueno es para así miren es para poner estos así pero aquí cuestan 11 dólares no 5 dólares este de acá 11 este de aquí es más simple 5 estos de acá también 5 estos pero veamos también quiero ver a ver si es que compramos si no es lo que si vamos a comprar de una vez van a ser los cositos esos del para limpiar el este ese mármol esa cosa que de una vez voy a voy a ir a traer miren aquí yo compré las luces de mi baño que son esas de ahí arriba que ¿dónde están? creo que no las tienen son estos de aquí pero vienen tres las mías vienen tres esas vienen dos miren ahí esas son las de dos y esas son las de tres las mías vienen tres y no creo que haya de tres eso se les puede poner para abajo o se las puede poner para arriba como ustedes quieran yo quería así colgados de esas esas son las que más me gustaron así que esas fueron las que compré estamos viendo otras para para alrededor de la casa pero no no hay más no hay más aquí estamos en un sitio de muebles seguimos buscando muebles es bien difícil encontrar unos muebles bonitos yo pensé esto pero está feo gigante necesitamos unos muebles pequeños no tan grandes miren aquí te muestra cómo es por dentro el mueble lo hice de allá quiero unos así como plomos pero no quiero de cuero así tampoco no hay no hay así le gustaría a mi papá así como ese tipo de de muebles así de cuero pero no 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 me gusta no me gusta ninguno unos me gustaron pero no sé qué tan tan grandes o pequeños estén debería medirlos para para buscar algo bueno pero no no hay este material este es el que nosotros tenemos así como de no cuerpo erina no sé qué será quiero así tipo esos pero con puntitos tal vez no sé si estos son de dividir o si estos se dividen son seccionales creo sí algo así necesitamos estos este de aquí me gusta pero no sé este material como que no sé se ve como raro no sé miren aquí está estos que te gustan no estos que están solamente viene este este no sé si viene otro de esos de ahí o solo viene este y este no no creo solo vienen los tres solo vienen los tres bueno mis amores se ando por aquí en la cuponeada vine a Walmart porque voy a hacer una compra para ver si es que me sale como me queda para poder compartir con ustedes es especial a Mateo todavía no me han llamado para que le vaya a traer y como siempre estoy aquí en Walmart y me llama para que lo traiga entonces me queda así súper cerquita de donde dejas donde le deja su bus entonces este si mis chicas voy a a esperar hago la compra y espero a Mateo no no tengo no tengo preocupación porque me queda aquí súper cerquita entonces este voy a tratar de hacer eso rápido y ya me voy a la casa porque necesitamos ir con mi esposo a dejar un mueble antiguo que tenemos por ahí entonces vámonos vamos a comer lasaña esto fue lo que cociné no me acuerdo qué día fue vamos a cocinar a comer lasañita ahí está para Mateo y por ahí también tenemos para mi esposo él va a comer creo que borretos ahí ya está servido lo que fuimos a ver hoy fue esta cosa de aquí porque como ustedes pueden ver aquí nosotros tenemos uno que es diferente que es granito entonces lo vamos a cambiar a este también de aquí no hemos tenido pues el suficiente tiempo para cambiarlo por eso ven también que está esto pintado está súper feo porque esto ya no va a estar aquí va a ser diferente entonces si nos hemos tomado el tiempo para para cambiar para pues decidir bien cuál vamos a querer entonces sí mis chicas así hemos estado tratando de ver lo mejor por ahí anda mi esposa lo más bonito pues porque esto ya es lo que se va a quedar entonces eso es lo que nos falta cambiar así que bueno vamos a comer y voy a ver si es que mi esposo me quiere ayudar a armar un shell que compramos en target para poner mis zapatos y para poner unas cosas que tengo abajo en el basement y sí miren va a quedar súper bonito porque está así es blanco como que nos pusimos a armar aquí bueno él se puso armar aquí los shelves miren tengo esto de ahí que voy a poner aquí en estos shelves acá tengo mi otra cosita voy a ponerme a editar unos videos aquí y aquí es donde cuelgo la ropa y tengo los cupones y bueno aquí suelo hacer mis videos de de lives para facebook ay me arde mi ojo creo que me metí rime sí creo que me metí rime pero bueno voy a ponerme a editar mis videos y mientras Don Pong se nos arma los shelves aquí tengo uno miren y quise poner también cositas pero necesito compré dos necesito poner más cosas ahí para que no estén en el piso esas otras de allá